Cerca de 1.750 esterilizaciones realizó la municipalidad durante el año 2017 a través de la Oficina Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas y este año proyectan 5.000 intervenciones para perros y gatos en la ciudad. Ahora se nos premió dándonos 5.000 esterilizaciones que las vamos a desarrollar durante el 2018 en distintas juntas de vecinos y lo que buscamos este año es que se van a tener como grandes centros de esterilización en las juntas. Por ejemplo, vamos a tener 8 juntas de vecinos grandes que van a albergar a los miembros de 5 o 6 juntas de vecinos más pequeñas y la idea es que cada gran junta de vecinos pueda albergar al cabo de 6 días a lo menos unas 600 esterilizaciones. Esta vez la forma de inscripción para solicitar hora con el médico veterinario será a través de las mismas juntas de vecinos. Aquí tienen que estar atentos porque nosotros vamos a dar por zona cuáles son las juntas de vecinos que van a ser beneficiadas. La idea es que la gente no crea que se acabaron después de esta primera o segunda tanda de esterilización en las cirugías para siempre. La idea es que vamos a seguir postulando. Por lo tanto, en este primer llamado se van a atender más o menos 40 juntas de vecinos. Si no están dentro de esas 40 se pueden anexar o pueden esperar el siguiente llamado. Pero la idea es que cada junta de vecinos va a anotar los 100 animalitos, no 100 personas, los 100 animalitos que van a llevar el día X para esterilización. Así que cada uno va a tener que verlo con su junta de vecinos. Además, otro de los objetivos de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas para el 2018 es la adquisición de un vehículo que realizará la función de clínica móvil. Para lo cual, el municipio ya hizo la postulación correspondiente para contar con este servicio. Gracias por ver el video.